¡Suscríbete al canal! 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 O sea, este ni cuenta Será que está A ver Uff ¿Pero qué co... Oh, shit No, 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 no Oh, oh, oh Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Lags de Cube Me están ayudando, ¿eh? O me dice hacker O sea, no soy hacker Se está aquí campeando Atentos Venga, ya, ya, ya Le damos pito, le damos pito Le damos pito Muere, muere Dios, mi primer lag de ahorita Cuando puse el bloque Y luego ahora este Que me salvó de puro pedo No sé si sean lag O sean, este Bugs de Cube O ni idea, ¿eh? A ver ¿Dónde está el tipo? El tipo está en el medio Dios Ahora, para aquí que llegue al medio Va a estar súper pesado Y para aquí que lo mate Si es que no me tira desde allá A ver No, está creo que está ahí Buscando cosillas Yo creo que con esta armadura Yo voy bastante bien Y ya me está apuntando ahí Dios, señor mouse Es que se llama señor rata Creo, ¿eh? Mouse es rata en inglés Y sí, tiene la skin de una rata Creo Bien, perfecto Como no se da cuenta Creo que voy a saltar Y voy por él Aquí el problema va a ser Que ahí nada más va a estar campeando Vamos a hacer que Dejarme algún pantalón Vamos a ver Bien, no bajaron nada Tenemos entre cinco flechas Que lo podemos spamear Muy bien Pero cosa que tengo Tengo miedo ir para allá Porque yo sé que a lo mejor me va a tirar Yo agarro sus flechas Cielo a las amigos Cielo a las, cielo a las Cielo a las que quieras Cielo a las 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 Uy, se la juega Se la juega Compañero Bye Bye Pero no chicos Yo creo que hasta aquí La partida de hoy Si les ha gustado Dejen su lado De comentar Saben que les agradece Y pues nada más Los veo en otra En otras partidas Skywars En otro video Y Hasta luego Bye Bye Chau